Bienvenidos al canal, hoy preparamos contramuslos de pollo al brandy. Una receta también muy sencilla y con muy buen sabor. La textura de esta carne suele gustar bastante en toda la familia, jugosa, blanda y muy rica. Primero vamos a marcar los contramuslos de pollo por los dos lados. Así que los ponemos en una sartén con aceite caliente. Y venga, con alegría ese fuego. Y enseguida tendremos hecho la receta. Damos la vuelta. Y una vez que les hayamos dado la vuelta y estén ya dorados también por el otro lado, es el momento de salpimentarlos. Sal marina gruesa, un poquito de pimienta negra recién molida y a reservarlos. Muy bien, los regresaremos al final. En ese mismo aceite aprovechamos ajos laminados y la cebolla cortada a tiras en juliana. Damos un toque de sal. Y al remover se ha dicho. La vamos a dejar unos 10-12 minutos hasta que empiece a ablandar. Pasado este tiempo, retiramos la cámara. Vertemos bien de brandy con el fuego a tope en la sartén y le prendemos fuego. Por eso retiramos la cámara. No vaya a ser que tengamos un disgusto. Vamos a volver un poquito para que se reparta bien el brandy. Para que queme todo el alcohol. Para que quede el sabor, pero no quede ese olor a alcohol desagradable. Una vez que esté apagado, lo que vamos a hacer es regresar el pollo. ¿Ven? Que está perfectamente hecha ya la cebolla. Ha tomado los aromas del brandy y demás. Regresamos el pollo. Agregamos el azúcar y el caldo. Y se acabó. Es cuestión simplemente ya de dejar reducir todo el líquido. Así que lo vamos a dejar unos 25 minutos aproximadamente. Con tranquilidad. Dándole la vuelta al pollo, si queremos, para que tome color por todas partes. Y se impregne bien del aroma. Ponemos el romero. Tapamos. 25 minutos. Y hemos terminado estos contramuslos de pollo al brandy. Que los disfruten. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!